Hola Speakybers, el día de hoy vamos a realizar la revisión del MF8, este es el Sun Moon 3x3 y este es el 7x7 de la marca Muffin Yagoshi Cubing Classroom Main Long este sigue la línea de todos los Main Long que han estado saliendo desde el 3x3 hasta el 4x4, 5x5 y ahora de frente es el nivel 7x7 y vamos a ver que tales son en el video vamos a realizar la revisión del MF8 Sun Moon, este cubo en realidad creo que ha salido hace un año pero nosotros recién lo tenemos y vamos a ver que tal es este cubo es una especie de mix-up doble, como pueden ver parece que fuera un 3x3 dentro de un 3x3 el cubo se siente bastante pesado, bastante macizo, como suelen ser los cubos de esta marca bastante compactos y bueno, si se preguntan, claro que podemos desarmarlo como un 3x3 pero mucho más apretado y la verdad mejor así porque como estos cubos tienen varias piezas muy pequeñas sirve mejor que estén consolidados en su diseño, así ya no tenemos pops a cada rato como ha pasado otras veces aquí está y lo estoy mezclando como 3x3, no hay ningún problema pero hay que girarlo con relativa fuerza ahora vamos a pasar a lo que a todos les interesa que es como es que esto además de 3x3 se mezcla, para que son estos cortes bueno en realidad, si no me equivoco, si lo desfaso 45 grados hasta que ustedes vean que estas piezas, estas líneas coinciden ahí creo que coinciden entonces yo debería así puedo revolver y deformar el cubo de esta manera cuando está en ángulo de 45 grados así este cubo es bastante interesante porque además de estas deformaciones que puedo presentar también puedo, si no me equivoco, puedo invertir esta zona del cubo ahí, pero cuando se logre invertir, no lo voy a hacer porque la verdad no estoy seguro como armarlo ya el cubo es donde se empieza a bloquear y además de ser un mix up se vuelve un cubo con bloqueos, lo cual lo hace aún más complicado este cubo es solo para valientes el cubo es, ya lo dije, es bastante compacto no es que sea difícil de girar, sino que simplemente mejor así el giro duro y parejo este cubo solo lo tenemos en base negra con esta cámara de stickers que es el Fulbright ahora pasamos al, este es el Meilon 7x7 así es Meilon sigue sacando este cubo Meilon es lo mismo que Cubing Classroom como los MF acá está, pueden ver exactamente la misma submarca de Moju pero está sacando unos cubazos baratazos que a mí ya me está sorprendiendo por lo menos el 3x3 y el 4x4 son excepcionales por su precio diría yo y vamos a ver qué tal es el 7x7 wow, esto no me lo esperaba este cubo es muy rápido aunque no es hecho para velocidad el problema es que no se mantiene unido como los cubos con imanes que estamos todos acostumbrados ya uy, a ver si no si lo desfaso mucho y trato de girar como pueden ver genera este casi pop pero al momento de resolverlo es muy cómodo la verdad la sensación es única por dentro el cubo no presenta una base en especial simplemente se stickrales completamente los colores de todas las piezas son full bright como todas las de la marca MF y la verdad el corte de ginásio tiene y bastante para hacer un cubo pueden ver estoy pasando de la mitad de la pieza y cortes con total suavidad ya si me paso ahí es donde viene el bloqueo así que yo diría que hasta acá lo más corta lo demás ya es arriesgado tal vez si se lograse inventar este cubo quedaría perfecto para competencia con lo rápido que es así las capas del centro también son bastante rápidas y bueno a mí que yo no soy en realidad speedcuber del 7x7 me compraría este cubo ya que como me gusta su giro no me molestaría estar armándolo una y otra vez sin problema y bueno chicos eso ha sido todo por el video de hoy del MF8 y el 7x7 Meilong si les ha gustado por favor recuerden su like acá les vamos a recomendar dos videos más que puede que les gusten y nos veremos en otro video chao chao ¡Gracias!